qué tal queridos amigos vaya país el que tenemos en cuanto a instituciones mientras el pueblo sigue siendo manipulado de manera verdaderamente inconcebible el señor de palacio ya tendremos que hablar del palacio negro como se decía que era lecumberri aquella prisión de la que un reo caplan logró salir en helicóptero no era de alta seguridad pero era un hacinamiento brutal ahora resulta que es como una especie de biblioteca a la que nadie acude pero bueno el señor lópez se lanzó ya frontalmente contra el tribunal electoral del poder judicial federal y dijo que él los va a desaforar él no tiene esa facultad no tiene ninguna facultad para desaforar a los miembros del tribunal electoral qué le pasa ya deje usted de bravuconerías póngase a gobernar es lo que tiene que hacer presidente ya estamos hartos de escuchar su voz gangosa así con espacios largos cuando te ata usted de ilvanar sus ideas porque de repente dice usted que también la corrupción es válida para lograr el desarrollo y afianzar la cuarta transformación así lo dijo y luego no rectificó lo dejó así y por el estilo todo lo que usted de repente suelta llama la atención por sus grados de enajenación mental por su ausencia de células grises está usted perdido presidente cómo desaforar al tribunal electoral pero qué le pasa solo porque el tribunal electoral indicó al instituto nacional electoral que no estaba bien también el exculpar a usted de la violencia política de género que aplica constantemente contra la candidata precandidata en este caso del frente amplio opositor para ser coordinadora del frente primero y luego ser candidata después xochitl galvez que es un fenómeno que hizo erupción a las puertas del palacio nacional cuando hay ofreto a tocar la puerta del palacio nacional y usted no le permitió el paso mandando a ese execrable sujeto llamado jesús ramírez cuevas o cavernas como le llamo yo al estar pendiente de cerrar las puertas porque el demonio xochitl quería entrar con un amparo una senadora de la república a su mañanera mañanera de mierda que es lo que es hay que decirlo ya claramente una mañanera en la que únicamente se asusta se amenaza se asusa más bien que asusta y que se trata únicamente de defender principios que no puede usted defender porque son indefendibles como por ejemplo el insistir en atacar a xochitl galvez porque se le salió de las manos la contienda se le salió de las manos el control y sus corchar corcho latitas corcho latitas no crecen al contrario están aplastadas esa claudia chemón da pena ya de repente hay una encuesta en la que fernández noroña el pandillero el pandillero polémico y que es bueno para el debate eso sí porque pues lógicamente como pandillero algo tiene que aprender a utilizar la fuerza de su fuero para intentar amedrentar a sus interlocutores no permitiéndoles hablar llenando los espacios con palabras nulas y ahora resulta que está ya con 30 por ciento de los votos de los de los simpatizantes que van a votar por el candidato o el precandidato a ser coordinadora o coordinador de morena y sus adherentes y mientras tanto el que sube y se citó el primer lugar lo cual ya es bastante sospechoso es adán augusto el rufián de tabasco el hombre al que se acusa de haber negociado con los narcotraficantes de su región cuando fue gobernador de esa entidad el hombre que fue llamado a ser secretario de gobernación y en unos cuantos meses el señor lópez lo convierte el primer señor lópez convierte el segundo señor lópez hernández lo convierte en corcholata y él está muy ufano por ser corcholata todos están muy contentos por ser corcholata en la denigración humana más asquerosa que yo he visto en la vida política nacional llamar corcholatas a seres humanos que están buscando nada menos que la presidencia de la república es tanto como llamar ratón de de auspicio al presidente de la república y ya no ya no está lejos de que lo llamemos así porque francamente como ser humano deja mucho que desear la perversidad de su bandera el odio es su pendón y entonces tenemos a un mandatario que sólo gobierna para un pequeño grupo de mexicanos ni siquiera la mitad no no que va eso que dice que tiene el 80 por ciento de popularidad lo que haría pensar que ha triplicado sus simpatías a partir del 2018 no se lo cree nadie ni Beatriz Gutiérrez Müller que le aconseja que nombre por ejemplo a ese infeliz de Marx Arriaga corrijo Marx Arriaga que sencillamente blindado por la UNAM está descaradamente haciendo el papel de depredador de la juventud y la niñez mexicana precisamente con la forma en que intervino en los malditos textos gratuitos que no son más que una fórmula de adotrinamiento pero no comunista López Obradorista que es más un grado más del comunismo ya el comunismo lo rebasó ahora si se habla de marxismo-leninismo o de marxismo comunismo ahora tendremos que hablar de López Obradorismo comunismo porque ya él impuso su nombre y por eso va a viajar a Colombia por eso va a viajar a Chile yo no yo no entiendo que se pueda comparar este personaje siniestro mexicano tan absurdo y tan abyecto con Salvador Allende de lo que pretende al ir a homenajear a este gran luchador social este si era un gran luchador social y tuve el gusto de saludarlo siendo un niño porque sencillamente no 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 pude aguantar el deseo de saludarlo después de su brillante discurso en la cámara de diputados y ahí me formé y lo saludé bueno ya no era tan niño ya estaba yo saliendo de la preparatoria pero bueno qué vamos a esperar de López Obrador el que debe ser desaforado es usted señor López Obrador usted López Cuarto usted mandante pelafustán usted es el que debe ser desaforado por la infinita cantidad de veces que ha violado la constitución y las leyes que de ella emanan que usted juró cumplir es usted un perjurio eso es lo que usted es un perjuro que desgraciadamente para México ha sabido manipular con sus propagandistas débiles a la opinión pública eso es lo que usted y nada más que usted así que eso de desaforar al tribunal electoral es tan estúpido como su pretensión de controlar la voluntad de los mexicanos a base de bonos mientras habla a espaldas de los pobres pestes de ellos y dicen que los ignorantes los miembros de la clase baja aquellos que no tienen nada son elementos que necesita morena porque en ellas es en ellos está su voto duro gracias a morena así lo dijo tienen ellos la necesidad de ser pobres porque si no fueran pobres no podrían ser maquinados y no podrían ser obviamente el alimento de los politicastros que ahora más dicho que nunca politicastro de la política nacional estos infames sujetos que nos han desviado tanto deben entonces proponer que se desafuere o que se someta a un juicio de procedencia ya al más violador de la constitución que hemos tenido en nuestra vida andrés manuel lópez obrador no me van a callar y lo digo con cero cobardía